Pero bueno, vamos a hablar de otro problema que hay con Twitch, y no precisamente con la plataforma, sino con los viewers. Con vosotros. Con vosotros, truzos de mierda. No, pero sí es verdad que últimamente han denunciado muchos streamers, y es una realidad que sucede en Twitch, que hay gente que te exige de forma absurda, constante y muy molesta que hagas X contenido. Tú estás viendo un anime, o tú estás jugando a un juego, o tú estás haciendo no sé qué, y hay hordas de gente, no todos evidentemente, que te están diciendo ¡Pero no debes hacer esto! ¡Debes ponerte a hacer esta otra cosa! ¿Por qué no estás haciendo esta otra cosa? ¡Cuando hacías esta otra cosa era mucho mejor! Me pasa siempre. Y es un poquito lo que pasa últimamente. Yo de hecho se lo hago a Roddy, que estoy todo el día a los veltuno, hijo de puta. Pero porque tú y yo tenemos un trato, es distinto. Y hay gente como el Rubius, como Auronplay, así por poner imágenes grandes, que últimamente han denunciado esta clase de comportamientos, y han dicho que están muy cansados de que la gente de repente crea que tiene opción a exigirte absolutamente nada. En plan, no, ¿qué haces jugando aquí a... a yo qué sé, al Pokémon tienes que estar reaccionando a vídeos? ¿Por qué? Para daré lo que me salga en los cojones que es mi canal. Exactamente. Y creo que a nosotros, a cualquiera nos habrá pasado de estar haciendo una cosa y que te vengan y te digan, ¡Oye, ¿por qué no estás haciendo esta otra? Ponte a hacer esta otra. A mí me pasa bastante a menudo en directo, sinceramente. Me pasa que estoy haciendo una cosa, estoy jugando a Final Order. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Y cuándo estoy haciendo eso? ¿Cuándo juegas a Final Order? ¿Cuándo ves el animalista? ¿Cuándo tal? Y así están todo el rato. Algunos lo hacen ya de... Varios lo hacen ya de pura coña de mi chat, de los más activos lo hacen de pura coña ya, pero hay mucha gente que está como todo el rato de... Roddick, ¿cuándo tal? Roddick, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué si estás haciendo esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y así todo el rato, tío. Todo el rato y se vuelve bastante cansado. Y creo que Elce también comentó que le estaba pasando eso. Entonces es como... Mira, justo ayer me pasó eso mismo con Fortnite y dije, cuando estés tú, te voy a pinchar el nombre. Cuando estés tú, voy a dejar de jugar a Fortnite. Por hijo de la gran puta. Cuando estés tú. Da igual que esté en partida, da igual. Si estoy jugando, voy a dejar de jugar. Va a ser alt-F4. Y lo voy a hacer de verdad. Y lo voy a hacer de verdad. La gente es muy pesada. A mí no me pasa nada, mucho porque no me ve nadie, pero supongo que he visto muchas veces el chat de Belce que tiene ahí sus mil y pico personas y la gente tope de pesada repitiendo en bucle la misma mierda. Yo me imagino que habrá mucha gente que lo haga por el meme, pero hay gente que de verdad lo hace por tocar los cojones y por imponer a ver si logra de alguna manera por acoso y derribo que acaben haciendo lo que él quiere y es un poco happy. Hay gente que hasta que no le dices para ya, que estás siendo repugnante, no paran. Yo a veces, de hecho, me da esta curiosidad. Digo, a ver hasta cuánto aguanta. En plan, ¿cuánto aguanta un tipo? Sí, sí, sí. A ver, ¿cuánto aguanta un tipo tirando un link de YouTube en el chat como si fuera un bot? Todo el rato, todo el rato, todo el rato. También hago eso. Siempre aguanta más de lo que parece. Yo después de una hora y media le digo, chico, llevas una hora y media tirando ese link para allá, tío. En plan, tienes un... Algo aquí no está tirando del todo. Si no ha pasado ya, no va a pasar. Ya, ya, pero ¿sabéis cuál es la diferencia? Que os lo hacen a vosotros, que tenéis un chat que está como el que tenemos ahora en la peor generación que está todo el tiempo moviéndose, pero educáis a la gente de alguna manera ignorándoles a que sigan haciendo eso y de repente hay un puto subnormal en mi chat que está spameando el link todo el tiempo. Yo tengo cuatro mensajes y cada cuatro mensajes es el puto link. Y es como, a ver, que lo hagas en un chat que se está moviendo todo el tiempo lo entiendo, pero que lo hagas en el mío que ves que eres puto subnormal y que se está repitiendo el mensaje del puto link de YouTube de un vídeo que he dicho que no voy a ver ya en plan, ya acabo de ver vídeos, ahora estamos haciendo otra cosa. ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Es que te estás viendo a ti los mensajes repetidos! ¡No me toques los cojones! Claro. Claro, te ensucia el chat que te cagas, tío. A mí lo que más me jode de ese tipo de spam es que a lo mejor estoy leyendo un comentario o lo que sea y se va hacia arriba, tío. Tengo que joder, puta madre. Y tengo que subir a ver el mensaje, tío. No me pasa. Pero es una putada. Darkiño, ¿a ti te pasa? ¿O no? Eso creo que dice todo, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya a veces comento el error de prestarle atención y luego acabo metiéndome en unos... donde no tenía que meterme. Vale, por pinchar esos links acabo dándole atención a cada cosa que luego quedo loco. ¿Te acuerdas de Buggy el Aceitoso, Belce? ¡Ja, ja, pero ese era... ¡Ese era God! ¡Ese era God! Hay veces que sí y yo me adoro de haberle hecho caso a los del Warhammer. ¡No! No porque me guste Warhammer. Dinero y el perrito en un bol es adorable. Yo ayer le hice right y ni siquiera dio las gracias. Estoy picado con ese perrito. ¡Cuidado! Es que Darkrai, no todos van a querer follar contigo. Algunos no querrán. Tienen que entenderlo. Pero... Estaba ahí todo feliz explicando cómo crear un guardia de no sé qué del Warhammer. Pero el caso es que no... ¿De qué estábamos hablando? ¡Ah, sí! Daba un poco de rabia y el Rubius... Que le pase al Rubius. El Rubius se picó tanto que cerró el stream. Porque el Rubius estaba jugando Overwatch, pasándoselo de puta madre y la gente... Pues eso. Que en plan de... Tío, por mucho que tú le digas al tío lo que estás haciendo es una puta mierda. No me entretiene. Cámbiate. No te va a hacer puto caso Mariano de Huelva. No te va a hacer caso el Rubius. Lo máximo que vas a conseguir vas a tocarle la polla y que te bane. Porque el streamer... Se ha pillado aquí una dinámica de... El streamer está ahí encima. Pues eso, que es contenido gratuito que los pagos en estos solamente siempre es voluntario. Te está dando el streamer un entretenimiento gratuito. No eres quien para exigirle lo que hacer. En plan, puedes... Es que no va a aportar nada que tú digas en el chat. Aunque tú digas en el chat respetuoso Oye, Rubius, me gustaría que no jugaras Overwatch, que hicieras esta otra cosa que me apetece a mí mucho que hagas. No aporta nada. No lo hagas. Básicamente. Más en un chat como el de Rubius. Más en un chat como un gilipollas. Pírate del stream, como hace la gente civilizada, pírate del stream y cuando estás haciendo el streamer algo que te apetezca ver, apareces, spawneas y si no, te pidas. Sí, básicamente. Es sencillo. A mí sí que me enfadan porque yo he jugado juegos muy, muy de nicho. O sea, 13 centínelas, cristos. Y ver a gente diciendo otra vez el puto juego de mierda o así. Pues tío, si no te gusta, márchate. Déjame a mí con mis 100 viewers locos disfrutando esta obra de arte. Y que me llegaba a tiltear o con Persona 3 que había gente diciendo ¡Estás matando el canal! ¡Mira, anime! Yo qué sé, tío. Estoy disfrutando una de las mejores historias que he visto en mi vida. Cállate la puta boca. Disfruta. A mí me costó llegar a ese punto. A mí me costó llegar a ese punto. Yo al principio me dejaba un poco guiar por lo que funcionaba y tal. Y al final acabé tan quemado que dejé un tiempo los streams porque no quería aprender stream. Y al final cuando adopté esa actitud de hacer lo que me saque de la punta de la polla fue cuando empecé a disfrutar de verdad. Yo también hubo una época en la que iba más a por eso, por lo que funciona por los viewers y tal. Ahora que hago más lo que me sale de la polla me lo paso mucho mejor y soy capaz de echar muchas más horas en stream porque me lo paso mejor porque hago lo que me apetece más o menos cuando me apetece. No siempre porque, por ejemplo, los domingos son de anime y mañana me puedo levantar con ganas de jugar Overwatch y tengo que ver anime pero no es un drama. Belce quiere dropear el anime pero está esperando. No, no. No, no. No. No.